¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Aquí el Cotamotis Hoy les traigo una receta chingona Voy a enseñarles cómo se hace el niño envuelto Mucha gente vio el video La vez pasada del project No, ¿de qué fue? Del control Cuando les dije que iba a hacer tacos, pero no Ahora se los voy a hacer Una receta y las voy a hacer Este, niño envuelto No queda nada más Así Y ahí está el niño envuelto Bueno, espero les haya gustado el video Ahí les voy a dejar unos envueltos De mi carnal, ahí en la descripción Va a estar la receta y todo el pedo Vayan a su canal, vayan a su video Y es todo, adiós Y la porción para una persona Es un cuarto de libra Es la porción ideal para Una persona Vamos a extenderlo bien Y la porción ideal para una persona